A un cuarto para las seis, ya listo para salir La espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose redondear sí Una manera más fácil, lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Y del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, sobre su espalda un esposo y un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le impide en lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro, quién sabe si se usa y así Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Luis, no es no heavy Luis, no es no heavy Luis, no es no heavy Luis, tu eres a casta sueña con escenarios mientras le cambia la luz y del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación y al mirarse al espejo no es el mismo llano. El tiempo pasa volando también para el pobre Luis que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Luis, Luis, grita la gente al verlo.